Tiene que hacer una adición, una construcción nueva, poner un techo nuevo, hacer alguna reparación contundente en su casa con una de sus propiedades, llámame. Mi nombre es Armando Pérez y soy el dueño de YPFP Construction. Ahora les voy a enseñar mi último proyecto a qué nivel de completion estamos. Esto es un duple en el área de Ciri o de Sarasota, tres cuartos, dos baños, garaje para un carro. Hemos terminado todas las fases, todas las inspecciones han pasado, excepto las finales, y estamos en proceso ahora de drywall. Paredes y textura antes de comenzar a pintar, que posiblemente será para esta semana que viene. Esta es una propiedad de tres cuartos, dos baños, son dos unidades en el duplex entero. Tienen un concepto abierto, conocido como Open Concept. Sería lo que es la sala con el comedor y la cocina. Entrada del garaje. Paneles de 200 amperes. Muy céntrica. Esta es la próxima unidad. Los muchachos se retornan mañana, lunes. Supuestamente para el miércoles debe estar terminado todo el proceso de textura. Ya saben. Si tienen alguna necesidad de construcción, adición, un techo nuevo, llámeme. 941-586-8323. Tenemos más de 20 años de experiencia en construcción. Gracias. Gracias.